La rápida evolución tecnológica es uno de los principales retos para las empresas mexicanas que asisten al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Este tipo de ferias, donde no nada más ves un país, ves muchos países, ves iniciativas de compañías a nivel mundial, aprendes. Y los productos que ya tienes tú, los mejoras con eso que vas aprendiendo aquí. Entonces sirve como un puente para llevar a México lo que ves aquí. En este evento, las firmas mexicanas Total Tech y BSD coinciden en los desafíos que impone el hecho de que cada año se superan muchos de los avances presentados en la edición anterior. Ahorita de moda está mucho la realidad virtual. Tú puedes ver que hay muchos stands que tienen realidad virtual. En esta área sí hay mucho de drones y estás viendo mucho la interacción entre lo que es la realidad virtual, la telefonía móvil, aparatos nuevos con nueva tecnología y también usando los aparatos como controles para manejar los drones. En el pabellón que ProMéxico instaló en la Fira Gran Vía Barcelona, las firmas mexicanas aprovechan para presentar sus productos a interesados y a posibles clientes y aliados. Hemos hecho sistemas para grupos financieros, para banca obviamente, para seguros, plataformas completas de ERP para industria. De lo que se trata es tener una red de master resellers y de resellers que a través del anuncio del portafolio de productos de todos los que participamos de esa red, podamos acceder a nuevos mercados. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España e imágenes de Albert Salamé, colaborador Notimex.